Con Marcelo, en el anticipo nos habíamos comprometido a hablar de la industria, del trabajo, de lo que pasó y de lo que puede llegar a pasar. Nos estamos acercando a fin de año y cuando se acerque fin de año y se haga un corte de lo que sucedió en este año tan particular, extraordinariamente particular, vamos a tener el dato preciso, pero hasta este momento se calcula que alrededor de 40 a 42 mil empresas cerraron sus puertas en todo el país de diversos rubros y órdenes producto de la pandemia y por la forma en que se gestionó también la pandemia a través de la cuarentena. Usted eso ya lo sabe de memoria y hay visiones encontradas respecto de eso. Lo que no es incontrastable son los datos. Más de 40 mil empresas se perdieron, seguramente más, cientos de miles de empleos también. Y dentro de todo este contexto nosotros lo hemos venido tratando a lo largo de los últimos siete meses. Se hizo característico, casi tradicional y marcó una tendencia y también una referencia de lo que está sucediendo a nivel económico, como bien decía Emiliano, los informes mensuales de la Unión Industrial Argentina. Te voy a mostrar el último acá en placas porque hay una leve recuperación, hay una tendencia, Emiliano, a una incipiente recuperación, como dice nuestra placa, porque comenzó la reactivación de a poco, particularmente los cinturones industriales y demás. Esta es una encuesta que estos datos provienen de una encuesta de los mismos empresarios. Son ellos que participan voluntariamente y le informan a la Unión Industrial a través de una consultora cómo les ha ido. Hay un 40% de las industrias, empresas industriales de nuestro país que ya están alcanzando el mismo nivel de actividad del 2019, mientras que hay un 38%, seguramente muchas de ellas están mezcladas, hay un 38% que ya alcanzaron el mismo nivel de ventas que tenían en el 2019. Esto es un dato promisorio. Que no fue un gran año, pero comparado con este... Este fue el desastre. Claro, pero el año pasado también fue muy malo. Perfecto. Avanzamos, dale. Avanzamos con otra placa. ¿Cómo está impactando la pandemia? Algunas les fue bien y hay otras que todavía ya vamos a ver los sectores, no les está yendo bien, no están levantando vuelo. Un 40% de las empresas dijeron que tienen menos producción que el año pasado, es decir, no se recuperan. Van cayendo, van cayendo sostenidamente, mientras que un 43% están con menos ventas también del año pasado. Vamos a otra placa. ¿Qué pasó con los rubros, prácticamente las empresas industriales, que de acuerdo con esta encuesta mejoraron su situación? Bueno, al reactivarse en parte la actividad económica, la construcción ha pegado un rebote. Hay un 15% de empresas vinculadas a la construcción que dicen que tienen mejoras respecto del año pasado. Mejoró el patentamiento de autos, no así la producción de autos, pero sí el patentamiento, un 14%. Tenemos más despachos de cemento, un 13%, esto porque se reactivó también parte de la obra. La obra pública. Y vemos allí el acero, muy poco, casi imperceptible, pero es un aliciente que esté hacia arriba y no hacia abajo. Vemos otra placa. Las bajas, ¿qué pasó con el aluminio? Se desploma, el aluminio, el consumo de aluminio en el país ha caído en este año de pandemia un 37%. Te decía recién, aumentaron los patentamientos, pero no así la producción de autos. Es que tenían un montón. Claro. Y hubo meses en donde no se hizo un solo auto. Sí. Recién un mes y medio atrás, dos meses, comenzó la reactivación. La producción de autos cayó casi un 10%, un 9,8. Este es un dato también fuerte, la demanda de energía, según Camesa, acá ya no los industriales. Según Camesa, se cayó un 8,2%. Se cayeron también las exportaciones. El comercio exterior de la industria cayó un 19,4% y este es el dato que decíamos, además de que se perdieron empresas, también el empleo industrial cayó un 2,1%, siempre comparado con el año anterior. ¿Y qué pasa con las empresas? Estos datos son del último mes, entre septiembre y octubre. El 18% admitió que aplicó sus pensiones en el último mes, es decir, en el mes de octubre, con que la situación no arranca todavía y anda a los tumbos. Hoy anduvo Mauricio Badaloni por la legislatura, en un rato vamos a hablar de presupuesto. Los industriales, los empresarios estaban oteando de alguna manera la pauta de gastos para el año que viene para ver qué va a pasar con la presión impositiva. Caen o se reducen los ingresos brutos para muchas actividades en un 50%. La preocupación venía por el lado de los patrimoniales, los impuestos patrimoniales, inmobiliario, automotor, que si ven la alícuota no cambió, si se van a calcular en función del valor del mercado. Y estas son las perspectivas que decía el titular de la Unión Industrial aquí en Mendoza, Mauricio Badaloni. Estamos realmente buscando nosotros que exista un puente entre este año, cómo terminamos el 20 y cómo arrancamos el 21. Este año va a ser un año muy complejo para terminarlo. Los beneficios están puestos, planteados por el año que viene. Las actividades que tienen estos beneficios tienen que estar al día y ahí nos encontramos con un gran dilema. Y no hay que perder de vista que el problema grave para el año que viene va a ser el empleo.